¡Suscríbete! ¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? Te llenan tanto, aunque sea un poquito, uno se conforma hasta con el toque de las manos. ¿Por qué será? ¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? ¿Por qué será? ¿Por qué será que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente? ¿Por qué será? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? Es un castillo a la hora de amarse Estos amores tienen un encanto que nos desafuerzan Para aguantar para aguantar para aguantarlo todo a cambio de imposible nada ¿Por qué será? ¿Por qué será que los amores prohibidos nos pegan fuerte cuando se termina? ¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos 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 que los amores prohibidos son Y es la verdad Que uno toca el cielo cuando se está pegando La, 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 ja ¡Dájame estudios! Amores prohibidos ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos ¿Por qué será? Y es la verdad Que uno toca el cielo cuando se está pegando La, 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 ja Somos Diversión, diversión, diversión Siéntelo, báilalo Diversión, 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 diversión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.